Se comenzó la vacunación, se colocaron 190 dosis de vacuna y transcurrió todo bien. Los usuarios vinieron contentos a vacunarse, así que no tuvimos ningún inconveniente. Se pudo organizar todo con los turnos como estaban agendados en la página de la provincia. La gente se tiene que anotar primero en la página de vacunación de la provincia, ahí le asignan el turno. Hay distintas patologías que pueden anotar para que son las comorbilidades. Una vez que tienen asignado el turno, se tienen que dirigir en el horario, tanto al vacunatorio del Hospital Vilela como al vacunatorio del Zona Norte. Depende del lugar donde les haya tocado. La cantidad de turnos otorgados son entre 200 y 220, 216 por día, son los turnos que otorga la provincia. Son dos vacunadores y después todo el sistema de apoyo, con administrativos, agentes de seguridad, que estamos todos colaborando para que la vacunación sea un éxito. ¿Qué se siente este momento? ¿Lo estaban esperando? ¿No hay que hacerlo? ¿Cuál es la recomendación para quien está en casa? Hay que hacerlo, sí o sí. Yo aconsejo a todos que lo hagan. Fue rápido, bien organizado, sin ningún inconveniente. Dentro de todo me estuve cuidando bastante estos últimos días, va, desde todo el transcurso de la pandemia. Y nada, qué sé yo. ¿Vos sos de escribir a la familia? Y la familia, pero yo también quería. ¿Y con el pinchazo, cómo estuvimos? Bien, pero está bien. O sea, no duele mucho. ¿Estaban esperando la vacuna para que pueda ir a la escuela? Sí, sí. Es lo que más queríamos. Sí, porque a ellos lo pasaron mal el año pasado. Ustedes te entienden también, ¿no? Como familia tuvieron que tener muchos cuidados extra. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, ahora con esta vacuna y continuando con los cuidados van a poder volver. Sí, totalmente. Sí, gracias a Dios estuvimos bien. Si son mayores de 13 años y menores de 18, pueden venir solos, pero 12 y 13 tienen que venir acompañados o la recomendación es que todos vengan acompañados. Y la verdad es que la mayoría vienen acompañados por un adulto. Bueno, pueden entrar solos al vacunatorio, pero generalmente, por lo menos los que vimos ayer y el día de hoy, que los acompañan los padres o algún cuidador, algún familiar. Pedirles a todos los adolescentes y, bueno, a las madres que los ayuden a notar, a todos los niños con comorbilidades, que esto es una gran oportunidad que tenemos para vacunar. Y, bueno, a esperar el turno. No, 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 no.